En zona rural del municipio del Paso Cesar fue asesinado a bala Kevin José Fuente Torres, de 25 años. De acuerdo al reporte de la policía, los hechos se registraron la mañana del domingo. Los uniformados fueron alertados por vecinos del sector, quienes hallaron el cadáver a las afuera de la propiedad con impactos de bala en la cabeza. Algunas personas que se encontraban en el lugar de los hechos manifestaron no haber escuchado los impactos de bala. Tampoco la hora en que habría sucedido el homicidio, ya que el cuerpo fue localizado a las 8 de la mañana aproximadamente. Se presume que el crimen sucedió en horas de la madrugada. Sin embargo, las autoridades investigan el móvil del hecho. Otra versión indica que la víctima se encontraba en el lugar cuando fue interceptado por dos sujetos motorizados. La persona que iba como parrillero sin mediar palabras descargó el arma de fuego sobre la humanidad de Kevin Fuentes, que murió de manera inmediata mientras que los sicarios huyeron de la zona. Sobre la víctima se conoció que residía junto con su compañera sentimental en la vereda de la estación del Paso y se dedicaba a las labores de oficios varios. La policía informó que Kevin José Fuentes Torre estuvo capturado por el delito de hurto calificado agravado, además de estar involucrado en el microtráfico de estupefaciente. Baloto y revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.